Se cumple un año de la publicación de la nueva ley por el derecho a la vivienda y las autoridades de consumo no han hecho pública aún ni una sola multa contra inmobiliarias que siguen cobrando honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida desde la promulgación de la norma. Es lamentable la enorme pasividad de las administraciones competentes ante las numerosas irregularidades que se vienen produciendo en el sector inmobiliario. Desde Facua hemos denunciado a decenas de agencias por saltarse la ley al imponer el pago de comisiones a los inquilinos como condición para alquilarles inmuebles destinados a vivienda habitual. Pero no hemos recibido ni una sola respuesta en la que nos comuniquen la imposición de sanciones. Y ello, pese a que buena parte de las denuncias fueron presentadas hace ya casi un año. La ley de vivienda introdujo una modificación en el artículo 20 de la ley de arrendamientos urbanos de 1994 que ahora indica que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Hace tres meses el Ministerio de Consumo anunció que se había dirigido a una serie de inmobiliarias para advertirles de que estaban vulnerando la ley con el cobro de honorarios a los inquilinos, pero hasta el día de hoy no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador a empresas infractoras que operen en más de una comunidad autónoma sobre las que tiene competencias para multar. Las actuaciones de control de mercado llevadas a cabo por Facua y las denuncias que nos vienen trasladando los usuarios ponen de manifiesto diferentes argucias utilizadas por determinadas agencias para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria. Desde cobrar los honorarios a cara descubierta, como si la ley no hubiera cambiado, hasta inventar que el inquilino debe pagar por un estudio para analizar su capacidad económica, pasando por imponer la contratación de un servicio para atender las dudas y problemas que tenga durante la vigencia del contrato de alquiler. Y últimamente lo que más está proliferando es el truco de los 11 meses renovables, contratos con los que se intenta eludir la obligación de cumplir la ley de arrendamientos urbanos, aunque en realidad se trata de un fraude de ley que puede ser denunciado. Con estas prácticas las agencias pretenden justificar el cobro de honorarios con el argumento de que no se trata de alquileres de un año y por lo tanto para uso como vivienda habitual. Además establecen esos plazos inferiores a 12 meses con el objetivo de saltarse el derecho de los inquilinos a prorrogar la duración de los contratos, de manera que estos duren al menos 5 años cuando el arrendador es una persona física y 7 años si es una persona jurídica. La especulación inmobiliaria lo pone cada vez más difícil para comprar o alquilar y nadie hace nada. La banca asfixia a las familias hipotecadas con tipos de interés inflados y nadie hace nada. La misma banca que nos ha robado decenas de miles de millones de euros con cláusulas suelo, intereses de demora abusivos y el cobro de gastos que no nos correspondía pagar a los consumidores por la formalización de las hipotecas. Todo ello mientras nadie ha hecho nunca nada de nada. Y ahora ni siquiera hacen absolutamente nada con las inmobiliarias que se saltan alegremente una ley recién aprobada. Si las autoridades competentes no actúan, el derecho constitucional a la vivienda se queda en la más absoluta nada. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa Rubén? Oye, me pillas en el giro. Te estás quedando sin amigos. Está muy bien eso de denunciar al Betis porque no le da entradas a la Real Sociedad porque la Real Sociedad ya lo había hecho antes. Pero tú vives en Sevilla y el Betis es de Sevilla. Hombre, a ver, lo están haciendo mal. Se soluciona de otra manera. Pero el peligro es que esto viene por culpa de que hay ultras en el fútbol. Oye, que hay una bajada aquí peligrosísima. Muy buenas. Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Hoy tenemos una buena noticia que darte, sobre todo si tienes o has tenido hipoteca, aunque terminases de pagarla hace mucho, mucho tiempo. Hemos logrado que un juzgado de Bilbao condene a Kuchaman a abonar casi 1.400 euros a una socia de Facua por los gastos que el banco le obligó a abonar ilegalmente por la formalización de su hipoteca, más los intereses que se han acumulado desde entonces. Una hipoteca que canceló hace casi 30 años, en 1997. El banco ya ha ingresado el dinero a nuestra socia. En contra de lo que le dijo antes de obligarnos a llevarlo a los tribunales, no había prescrito el plazo para reclamarlo. Porque la jurisprudencia deja claro que ese plazo ni siquiera había empezado a correr. Para que empiece, primero, hace falta que exista una sentencia que declare nula la cláusula por la que se impuso el pago de los gastos de formalización de la hipoteca en cuestión. Así que, si firmaste una hipoteca antes de junio de 2019, fecha en que los bancos dejaron de saltarse la ley, es muy posible que te obligaran a pagar unos gastos que no te correspondían. Y tú no vas a dejar que el banco se quede con tu dinero, ¿verdad? Para asesorar y defender a las víctimas de este fraude masivo, en Facua hemos puesto en marcha una plataforma de afectados por el cobro ilegal de gastos de formalización de hipoteca. Puedes unirte en la zona de nuestra página web dedicada a nuestras plataformas de afectados. Recuerda que no importa la fecha en que firmases ni terminases de pagar la hipoteca. Otro asunto, se cumple un año de la entrada en vigor de la ley por el derecho a la vivienda. Así que toca hacer balance de las multas que han anunciado en todo este tiempo las autoridades de consumo contra inmobiliarias que cobran ilegalmente honorarios a los inquilinos. Un balance que nos sirve para tener claro cómo de en serio se han tomado las comunidades autónomas y el gobierno de España la protección de un derecho constitucional. ¿Y aquí está el listado completo de sanciones? Ninguna. Mira que bien, pues pasamos a otra noticia. Facua se ha dirigido a las autoridades competentes para que nos aclaren si han hecho, están haciendo o tienen previsto hacer algo para defender a las víctimas de la multinacional aseguradora de dispositivos electrónicos Celside-SFAM. Y se lo hemos preguntado también a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Pablo Bustín Duy. Ya sabes, el de consumo y otras cosas. Al cúmulo de cobros de cuotas por importes inflados, la negativa a aceptar solicitudes de baja y las averías en dispositivos de cuya reparación no se ha querido nunca hacer cargo, se le suma que como la empresa va a la quiebra, no va a tener dinero suficiente para devolver todas las cantidades cobradas ilícitamente ni para hacerse cargo de las reparaciones vinculadas a contratos vigentes. Estamos esperando con impaciencia la respuesta de los Ministerios de Economía y Consumo. Hacer, hasta ahora, que sepamos, no han hecho gran cosa, por no decir nada. Facua denunció a esta multinacional hace dos años por irregularidades en sus contratos y prácticas ilícitas con los consumidores. Y hace cinco, en 2019, el gobierno francés le impuso una multa de 10 millones de euros, justo el año que la empresa comenzó a operar en España. Y en 2022, el mismo gobierno francés impulsó un procedimiento penal al entender que parte del modus operandi de la aseguradora podía considerarse delictivo. Pero parece que aquí nadie se enteraba de las barbaridades que cometía esa empresa. Lo típico, denuncias ante uno o varios organismos una serie de irregularidades, pasa el tiempo, las irregularidades aumentan, las víctimas se multiplican, la empresa acaba declarándose en quiebra, quedándose con el dinero de la gente, y a esos organismos ante los que presentaste las denuncias la historia les pilla de nuevas, como si no supieran nada. La misma historia de Idental, Dentix y tantas y tantas empresas con las que ha ocurrido lo mismo. Pero esta vez con el añadido de que el país vecino sí había emprendido medidas. Medidas que tuvieron una enorme repercusión en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Pero la coordinación entre dos estados miembros de la Unión Europea ha brillado por su ausencia, pese a que eran dos estados vecinos el uno del otro. En fin. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el Supermercado. Terror en el Supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy volvemos a hablar sobre cómo han evolucionado los precios de alimentos básicos durante el mes de mayo. Ya sabes que en Facua llevamos desde enero del 23, fecha en la que entró en vigor la rebaja del IVA en alimentos básicos, haciendo un análisis sobre un millar de productos a la venta en ocho grandes cadenas de supermercados. En esta muestra tenemos frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroces, aceite de oliva y aceite de girasol. Pues bien, prácticamente un año y medio después, las grandes cadenas de distribución se ve que todavía no se han enterado de que tienen prohibido ampliar sus márgenes de beneficio. Según la normativa actual, solo pueden incrementar el precio en los productos básicos si se ha producido un incremento en los costes. Empezamos con el kilo de manzana Fuji, que cuesta en mayo un 9,5% más que el mes pasado. La mayor subida se ha dado en Hipercor, donde esta fruta ha pasado de 2,25 a 2,89 euros, un encarecimiento del 28,4%. Pero hay más. El kilo de limones cuesta actualmente un 7% más de media que hace un mes. En este caso, la mayor subida se ha dado en Eroski, con más de un 15%, pasando su precio de 1,52 a 1,75 euros entre abril y mayo. El tercer producto que más ha subido en la última semana ha sido la bandeja de 500 gramos de uvas blancas sin pepitas. Lo ha hecho de media un 4,5%, teniendo en cuenta los 6 precios que hemos analizado. La mayor subida se ha registrado en Lidl, donde ha pasado de 1,99 a 2,49 euros. Estamos hablando de una subida del 25%. Y sí, lamentablemente, tengo que contarte un día más que el aceite de oliva sigue subiendo. Esto parece el cuento de nunca acabar. Llevan meses anunciando que ya tiene que bajar el precio, que lo de los 15 euros el litro es algo excepcional, y no sé cuántas milongas más. Lo cierto es que esta excepción se ha convertido ya en un habitual. Pero es que además no solo no ha bajado, sino que ha subido. En base a nuestro estudio, en el último mes lo ha hecho de media un 1,2%. Y eso que veníamos de 12 semanas consecutivas de bajada en el precio en origen. No quiero ser malpensado, pero a mí me tienen que explicar algunas de las subidas que se están registrando últimamente. En Alcampo, el litro de aceite de oliva suave COSUR costaba en abril 8,99 euros. En mayo está a 13,24 euros. Estamos hablando de una subida del 47,3%. ¿En serio alguien se cree que esto es normal? Ministro Bustín Duy. Han pasado ya tres meses desde que mandó un requerimiento a los supermercados pidiéndole que acreditasen que en esta escandalosa subida no ha habido un aumento en los márgenes de beneficio. En Facua llevamos ya muchos meses esperando respuesta contundente por parte del Ministerio de Consumo, un organismo que junto con las comunidades autónomas tienen la competencia y la capacidad para sancionar estas presuntas subidas ilegales de precios. Así que no lo pospongan más. Le hemos enviado datos de sobra para acreditar que se están aplicando subidas ilegales en los márgenes. Habran de una vez pedientes sancionadores contra quienes se están saltando la ley y engrosando cada vez sus pingües beneficios a costa de los consumidores. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que seguro has encontrado en el supermercado. ¿Qué significa eso de bio, eco, ecológico, orgánico y natural? ¿Acaso no son todo lo mismo? No lo son. Vamos a empezar con bio y eco o ecológico. En la normativa europea estos términos son sinónimos y se refieren a productos que deben cumplir con estrictas normas de producción. Esto significa que no se han utilizado pesticidas ni fertilizantes químicos y que el respeto por el medio ambiente es la prioridad. Un amigo mío siempre dice que comprar bio es como tener al yoda cuidando el huerto. Todo natural y sin un lado oscuro. Y hablando de naturaleza épicas, pasemos a natural. Este término puede ser un poco engañoso pues es una palabra que la industria utiliza para asociar elementos positivos a sus productos, aunque en la mayoría de los casos no implica nada en concreto. En este caso los consumidores asocian su significado a que un producto no contiene aditivos ni transgénicos, pero ojo, no garantiza que sea así. Es un poco como cuando vas al cine y ves basado en hechos reales. Sí, la película está basada en historias reales, pero han podido añadirle algunos aditivos artificiales. Ahora orgánico. En Europa orgánico y bio-eco son lo mismo. O sea, seguimos en el terreno de la fuerza con cultivos o productos que respetan el medio ambiente y la salud de los consumidores. Entonces recapitulemos. Bio, eco y orgánico son términos intercambiables que significan productos amigables con el medio ambiente y sin químicos dañinos. Natural puede interpretarse como que significa que no tiene cosas artificiales añadidas, como pueden ser los yogures naturales, pero en realidad no hay legislación que deje claro en qué casos se puede utilizar este término. Te puedes encontrar con cualquier cosa. Y ahora la próxima vez que estés en el supermercado y veas estos términos sabrás exactamente lo que significan. Como decía Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones, pero ahora al menos sabrás cuáles son los bio, eco, orgánicos y cuáles los naturales. No olvides compartir esta información con tus amigos, especialmente con los que siempre se pierden en la sección de productos bio del supermercado. Te espero la semana que viene con más temas interesantes y útiles y no dudes en enviarnos tus propuestas y sugerencias. Gracias por escucharnos. Y si detectas algún producto que te anuncian engañosamente como bio, eco o natural, cuéntanoslo para que lo investiguemos y si efectivamente hay ilegalidad lo denunciamos. Ya sabes que con Facual los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facual que su seguro no quería devolverle el dinero de una reparación tras la rotura de una avería en su vivienda, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. Una ráfaga de fuertes vientos que azotaron el municipio donde vivía César provocaron, a finales de 2023, que un árbol fuera arrojado contra su casa, provocando el levantamiento de parte del suelo y daños en su cocina, además de la rotura de una tubería. Este pifostío provocó que en pleno invierno se quedara sin agua ni calefacción. César llamó inmediatamente a su aseguradora, Seguros RGA, que pertenece a Caja Rural, para que le enviara una empresa de reparación. Pero pasaron dos semanas, dos semanas, sin que la empresa de seguros le enviara a nadie. Dos semanas en las que César estuvo sin agua ni calefacción, aparte del resto de daños de su casa. Como no le gustaba mucho la idea de estar día tras día sin poder ducharse y tapado con mil mantas en pleno mes de noviembre, el afectado contactó con una empresa de reparaciones por su cuenta y la pagó de su bolsillo. La broma le costó 3.540 euros. La reparación de la cocina, porque la tubería sí se le acabó reparando un técnico que le envió la aseguradora, aunque se desentendió del resto de problemas. Pero RGA Seguros hizo oídos sordos a sus continuos intentos de que le abonara el dinero. Así que César, aburrido ya totalmente de esta historia, consideró que había llegado la hora de ponerse en manos de Facua. Para nosotros la historia estaba muy clara. Nos dirigimos a la aseguradora, le planteamos que había vulnerado la normativa en materia de seguros, que no tenía absolutamente ninguna excusa para no abonar el dinero y que tenía dos opciones. Hacerlo o que interpusiéramos una denuncia ante el organismo competente que podía derivar en una multa y que además fuéramos a los tribunales a reclamar que le abonara a César ese dinero y que eso derivara en una condena en costas, con lo cual le iba a salir muy cara toda la historia. Y sí, poco después de nuestra reclamación, la aseguradora por fin dio su brazo a torcer y le abonó a César los 3.540 euros que había tenido que pagar de su bolsillo. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabo por hoy, terminamos nuestro programa número 41. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, guay, ¿no? Me llama a Sergio. Hoy como hemos tratado el tema de la vivienda, este tío tiene mucha conciencia social y seguro que más allá de que me insulte y me critique, seguro que me va a comentar que le ha encantado eso. Sergio, ¿Qué pasa, chavalín? ¿Qué pasa? Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy, 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 muy bien, bien, bien. Tú, 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 tu programa, tus socios, todo, 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 muy bien. Oye, es Cusha, Cusha, Cusha una cosa, Cusha, 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 que, oye, eso que ha pasado con Cusha Bank, que, que, oye, que es curioso, me interesa a mí. A ver, esto, ¿qué queda entre tú y yo? Mi abuelo canceló una hipoteca, yo no sé, yo creo que en el 39, 40, después de la guerra. Entonces, ¿los de Facua me podríais gestionar que ese dinero que puede tener el banco, que me lo quede yo? ¿Sí? ¿Me lo miras? Venga, oye, programa muy bien, eh, muy bien. Venga, va, 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 venga, 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 ay, 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 venga, venga. Cago en la hostia, qué buena idea, putos bancos.